¡El plega! ¡El plega! Y recibe toda la magia del guiso con tu pulpo gift card. Para horarios y cartelera, vote por los mismos cada cuatro años. Y ahora, presentamos entretenimiento para manipular tu mente. PNP Cinemas. De la nada es posible gracias al apoyo del pueblo que nos patrocina. Cada camisa, sticker o juego de cartas que nos compras nos ayuda a seguir haciendo más videos. Apóyanos en patreon.com slash de la nada tv. ¡El plega!